¡Uy! ¡Qué atragada! ¡Mira para arriba, Cris! ¡Criiii! 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 No, boludo, es terrible. Me parece que me tengo que ir a la mierda de acá. Yo por la duda voy a hacerlo más alto. Sí, lo veo, lo veo. Igual es cierto, el cuadrado de abajo vuela toda la mierda, pero queda flotando. Y de acá de lejos veo el cuadrado que se iba a mandar allá. El rectángulo volador. Yo te iba a demandar un chacito, no lo veo. No te veo más, crey. Sí, veo todo el mapa de acá. No te veo más, crey. No te veo más, crey. No te veo más, crey. ¡Suscríbete! 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 En compañía de la porno y Ariel. Se conectó el disque otra vez. Che, Chris, toma esto. Mirá para arriba. ¿Ves? Tomá. Para el funeral. No, sos un trolo. La puta que te parió. Yo me voy más para arriba. Esto es un trolazo, Chris. Me tiro al agua yo de última. Estoy a punto de caerme. Estoy muy bien. Estoy muy bien. No. Loco, peguenle un martillazo a la tele, no se te haga nada Oh, más fácil, voy y rompo la tele Con el bus de te cura todito, viste Volando, llegamos Nadando llega, viste Nadando en el aire Qué hijo de punca ese, colombiano de mierda Acuérdate, tenés un creeper por allá atrás Esos son más campeadores Y te aparece como el gordo Y te aparece como el gordo Y te acordé o te caí tan gordos Qué buena Y implota No, el gordo era más forro Ese sí que te recampeaba Así que abajo era un... Se apagó, Manu Sí ¿En serio? Relogía Pero yo vi todo bárbaro Como explotó a la recontra mierda Quedó el agua, boludo, cayendo para abajo En cualquier momento se va a llenar todo Mirá, cae un zombie de abajo, boludo Rotea, rompiste algo Ya vi un zombie ahí Quiero pulpo, ¿te hacen algo con el ojo del agua? ¿Viste? Che, ahora mirá, Cris, eh Mirá, ¿me ves arriba? ¿Me ves? Si, quedó Mirá, mirá cómo quedó acá ¿Quién es esto? ¿Vaná? ¡Atajeme, bolador! ¡La concha de tu madre! ¿Qué pasa si le pego un pico a alguien? ¡La concha de tu madre! ¡Sí, baja! Es como matar a una vaca A ver la vaca si la mata ¿Qué pasa? ¡Está corriendo la vaquita! Ya me están corriendo en todos los bichos No sé dónde mierda estoy ¡Me corren los bichos! ¡La puta madre! ¿Dónde están los deditos? Una mesa de trabajo de acá No sé qué decir ¡Uy! ¡Me ha fracturado una pieza! ¡Uy! ¡Para la puta madre! ¡Uy! ¡Ya rompo! ¡Me están tirando los bichos! ¡Listo! ¿Aca? ¡La puta que te parió! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Estás prendiendo fuego a los bichos! ¡Mirá ahí siguen vivos los hijos de puta! ¿Dónde estoy boludo? No, 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 no ¿Es trajita de ningún lado? ¡Ahí! 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 ¡Uy! ¡Mirá! ¡Pera allá! ¡Aca estoy! ¡Ahí que le espera allá! ¡Te mira el bicho! ¿Viste? ¡Ah! ¡Ah! Uy, no, pero sos un buguero. Che, eso es el cajón de la casa. Guarda, guarda. Ahora no funcionaba más. Ahora no te funcionaba. ¿Cuán, cuán, cuán, cuán tan alto puedo llegar? Es que me da vértigo esto. Mirame, mirame a Chris, mirame. Bueno, no, no, Chris. Mmm, ¿cómo? Muy bien. Boludo, no llega a estar grabado esto y yo creo que te ma... ¿Quién? No me tiré de acá arriba Me mira con la cara diciendo La concha de tío Hijo de puta Re caliente, chaval Hijo de puta Andate a la mierda, Iván La explosión Yo lo veo todo arriba, lo veo mejor que nada Tráeme otra vez para ir La puta madre, justo me cayó un cuadrado Y me fui a la mierda Quítalo duro Tendría que ver el cuadrado cayendo Desde 40 pisos de altura Yo quiero llegar al cuadrado de nube que está ahí arriba Uy, ya me dejás acá No, sos un trolo de mierda Andate a cagar Y se va corriendo el GM Se caga de risa, escuchá Está igual que yo este Teletransportando otra vez ¿Qué anda el perro? La puta que te parió No, sos un trolo de mierda No es girante el perro ya que no Que fracé de la pierna Uy, boludo, mirá como quedó esto Che, esto ¿Ya aprobaste que funcione lo guardado, Chris? No, sos un trolo de mierda Te planteé el cuadrado atrás Uy boludo, quedó un cráter acá Uy, ¿qué tenías? Kutsu, mirá, están saliendo con toda la agulada Uy, ¿qué tenías? Que voló el pulpo a la mierda Ey, me cago en chat de tu madre jeje no lo vi esta después viene a mi y se va volando el bicho no ui se lo rompí que pelotura iiii si estira no se sabe como voy a volar la mierda uuuu ui salia dentro de tu cuadrado mira ya esta igual esta, no esta pixelia adentro ustedes vos podes volar si yo no la escuche que es marcianos eso? me estas pegando al bicho de mierda este me esta pegando? me mataste vos hijo de puta me mataste vos no se me mataste los bicho de mierda esperá que voy a hacer algo? re caliente mi hijo hijo de puta wey que paso? tienes miedo a la nada? me mataste miren ¡Gracias!